Es compacto y portable, pesa 1 kg, cabe en la palma de la mano. Además, abre espacio para un nuevo puerto de conexión para antenas de amplificación, parlantes y micrófono. Desde su interior, un ventilador inteligente ajusta la potencia según la temperatura del procesador, reemplazando el aire caliente por aire fresco. Incorpora un nuevo procesador con 8 núcleos, 64 bits y 2.4 GHz. Cuenta con hasta 16 GB de memoria RAM, un disco duro de estado sólido de hasta 1 TB. Su unidad de procesamiento gráfico está optimizada para inteligencia artificial y gráficos 3D de alta calidad. Todo esto significa que las clases sean cada vez más divertidas y emocionantes. Tomy 8 está basado en Android, por eso tiene a su disposición una amplia gama de aplicaciones educativas. Calibrarlo ahora es automático y con un solo toque del botón de funciones, la pizarra digital estará lista para usarse en menos de 2 segundos. La resolución de la pizarra es 20 veces mayor y su tiempo de respuesta es instantáneo. Ahora se podrán hacer trazos más delgados que nunca. La función multitáctil permite la interacción simultánea de dos personas en la pantalla, facilitando la exploración y participación colaborativa. El dispositivo incorpora una cámara trasera de 13 megapíxeles que mejora la experiencia de miles de aplicaciones. Por ejemplo, la realidad aumentada, podrán documentarse actividades en clase, hacer videollamadas o escanear documentos y calificar exámenes físicos de selección múltiple, obteniendo reportes de manera inmediata. Imagina llamar a lista, todo el grupo simultáneamente o incluso aplicar pruebas y encuestas grupales en tiempo real. Una nueva antena Bluetooth permite que el dispositivo se conecte a parlantes, sensores de laboratorio o incluso a un kit de robótica o impresión 3D que cuente con soporte de conexión inalámbrica. Al encender Tomy 8, una red interna inalámbrica estará disponible ahora con mayor alcance, mayor velocidad y la posibilidad de tener más de 100 estudiantes conectados simultáneamente desde su celular, tableta o computadora para acceder a todos los contenidos precargados en el almacenamiento interno de Tomy 8. Además, integra una potente plataforma para descargar y compartir con los estudiantes contenidos educativos abiertos como simuladores de FED, Wikipedia o incluso añadir recursos propios. Millones de actividades creadas online pueden sincronizarse para presentarse en modo grupal, con o sin Internet. Tomy es la tecnología del futuro para los maestros de hoy.